Amigos y amigos y amigas que siguen este programa El Buende que se transmite por el equipo de Corina en el canal 22 y que lo dirige, lo conduce Mario Alberto Gaita y Melina Torres, realista, vida para todos ustedes y a todos aquellos que nos vengan aquí en la compañía del equipo de trabajo del compasso de los viernes, bueno, van a ver algunos que no están tras la cámara como siempre, Betalia Mercedes Arias, aquí está Angelito Rubio Fernández, de este lado está Ariel de Talía Rodríguez y como siempre, Rosalito, Rosalito Vitoriano, Rosalito Vitoriano, aquí estamos en el municipio más famoso que tiene la provincia de San Cristóbal, que es el municipio de Villa Altagracia y en este municipio que vamos a darles la bienvenida a una dominicana que llegan desde Long Island hacia este municipio, van a celebrar el cumpleaños a su hija, así que para yvelirse desde Long Island, esa dominicana que llegó hoy, justamente viene bajando desde anas tradicionales y vamos todos a una villa aquí, Villa Altagracia, así que yo quiero preguntar a los muchachos de cómo se siente porque antes de llegar a la villa donde vamos a estar hospedados nos paramos aquí donde le dicen lechonera, el boricón que hizo hambre, ¿verdad? y tuvimos que degustar de un rico macar, así que el doctor Feralde, Angelito Rubio Fernández, ¿cómo se siente? Bueno, después de este rico, después de este rico tabúes, aquí hemos tenido el boricón, como sentimos tabúes, bueno, me importa la verdad. Aquí ya viene, ahí está. Un saludo para aquí, aquí compartirnos, la verdad, especial con el boricón de las carreras, que le dice que se va a traer y se dice que es el amor de los espectadores, si bien. Ahí vamos a presentar a Rosario Bailar, doña Batalla, porque aquí todavía no podemos bailar. En la puntada, el muchachos que vive en el gusto, mamá al interprender, el gusto de bailar, de este rico de este, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, salvo con ustedes a los grandes cositas y las dos. Porque también estamos aquí en este día compartiendo... Bueno, pues no tengo mucho que abundar sobre el tema, porque ya no me digo hacia donde nos dirigimos, pero ya lo sentimos muy escuchosos, y es un placer a ver el fin de semana, y quiero desearles a ustedes una paz de su Navidad, y una paz de nuevo, así que espero que les guste, y que el próximo año les guste. Mi viejo tomaron mucho en esta Navidad, este 24 y 25 después de la cena, tomaron lo que hicieron, a qué dedicaron esta fiesta navideña, ya este fin de semana, concluye estas festividades, nos queda nada más el día de Reyes, de los Santos Reyes. Pero, ¿cómo ustedes la pasaron? Bueno, yo... Yo me la pasé en mi casa, dormiendo y comiendo. Ok. Yo no tomo ningún tipo de alcohol, gracias a Dios. Me gusta. No soy amante de la bebida. Ok. Yo me la paso durmiendo, y así me encuentro menos problemas. ¿Y tú vas a ir? Nuevos días de Navidad, o pasándolos en familia, tranquilos, tomándolos como un descanso, para que cuando venga el año nuevo, llegaran con mayores ánimas, y mayor fe, esperando que sea un año de mucho provecho, y mucho bienestar. ¿Y tú vas a ir? Pues, en mi caso, también, algo similar, pues, cuando tengo una familia. Teníamos, por ejemplo, una familia que vivía, digamos que sí, nos siguiendo, y eso. Y tranquila, total. Tranquilo. Bueno, pues, yo la pasé, como siempre, en mis quehaceres, mis actividades, junto a Submetania, reuniones, y otros, con los muchachos del equipo, amenizando algunas actividades, como, el caso de la investidura de la centanera, las reuniones, muchas reuniones, la agenda, como dice la verdad, se recargó durante el mes, pero, dentro de lo personal, que nadie me habla de, en contra de la comida, y del celdito, esos animalitos, que Dios los tiró ahí, para disfrutar de ellos, esos chonchos, como decimos aquí. Por eso, estamos aquí, en la lechonera, del morigua, disfrutando de, de esos animales. De manera que, eh, será hasta, el próximo, fin de semana, donde estaremos llevando, otro reportaje, sobre, el parque, de la luz. ¿Verdad? Esta noche, vamos, eh, a, a hacer la toma, después de nuestro regreso, de, de Villanaracia, que vamos, a hacer, de la luz. Donde, los chicos, van a estar, en un ambiente, muy agradable. Para empezar, a ustedes, ya mando, así que, saluditos, hasta la próxima, betale, se le piden de ustedes, betale, también, se le piden de ustedes, y el dale, está en la cámara, eh, así que, chaito, de la corte.